Medellín cuenta con una nueva sede de atención de pensiones y parafiscales. Esta se encuentra en el local 123 de Punto Clave, donde se brinda asesoría desde Bogotá en relación con las contribuciones obligatorias sobre la nómina y la pensión. Si tiene dudas sobre sus aportes a parafiscales o el estado de su pensión, puede visitar la nueva sede para atención virtual. Vamos a orientar al ciudadano para que pague correctamente los aportes al sistema de la protección social. Aquellos independientes que tienen ingresos iguales o superiores a un salario mínimo están obligados a pagar cuando generen esos ingresos en forma mensual salud y pensiones. Pensiones sobre un 16% de esos ingresos generados y salud sobre un 12.5%. Normalmente ese trámite se haría en Bogotá, pero ahora podrá ser atendido por videollamada desde Medellín. Es como si la persona acá sentada estuviera comunicándose directamente o estuvieran en forma presencial en una oficina nuestra en la ciudad de Bogotá, en donde resolverán todas las inquietudes pertinentes, conocerán los procesos en que estado están. Le diremos a esas personas sobre las irregularidades que pueden estar presentando sobre los pagos que están realizando en los aportes al sistema de la protección social. Según la Unidad de Pensiones y Parafiscales, cerca del 50% de trabajadores independientes evade sus obligaciones.